El ingeniero Pablo Segueso es el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario. En medio del debate en torno al servicio de taxis en nuestra ciudad, dialogó con Agenda Pública sobre el pedido de aumento de tarifa, la posible incorporación de licencias y el plan de movilidad. Estamos con Pablo Segueso. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Son muchos los temas que tienen que ver con el transporte. Ciertamente la mayor preocupación parece, bueno, estas reformas que se van dando a partir del plan de movilidad, como pueden ser los carriles exclusivos y la extensión de los mismos, pero ahora con también algunos problemitas que empiezan a aparecer, como por ejemplo el tema de taxi, esta posible cantidad de 300 chapas más o menos que ha ofrecido subir a las ya existentes en la Municipalidad de Rosario. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es la evaluación que ustedes están haciendo de los carriles exclusivos? ¿Mejora el tránsito en la ciudad, sobre todo en el microcentro? Bien, con respecto a carriles exclusivos, realmente muy conformes. Es un proyecto de larga data y en esto remarcar que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal y eso es algo muy importante porque manifiesta un acuerdo político muy importante y sobre todo lo que se pretende en esto es favorecer todo lo que es el transporte público masivo, que más personas opten por el transporte público masivo y también poner de alguna manera en un pie de igualdad a aquellas personas que no pueden optar por un vehículo particular porque no lo tienen y sí tienen que movilizarse exclusivamente en transporte urbano de pasajeros, con aquellos que sí pueden tener la posibilidad de optar entre ir en su vehículo particular o en un transporte público. Realmente todos los indicadores nos han dado muy bien, hemos aumentado la velocidad comercial en un 30%, llegamos hasta un ahorro de 12 minutos en horario pico en lo que es transitar el centro y más allá de estos picos que se disminuyeron, la regularidad. Nosotros la verdad que en el centro de las líneas tenemos una regularidad aproximadamente para ir desde Oroño hasta salir de Pellegrini de 13 minutos, lo cual lo ubica muy bien. El impacto es grande cuando uno ve la cantidad de pasajeros que circulan por carriles exclusivos por día, en esas líneas, ya estamos en orden de las 300.000 personas, o sea, es un impacto potente, el transporte público es algo muy potente de la ciudad, son 500.000 pasajes diarios, es una situación muy importante, 500.000 pasajes todos los días. Una de las quejas de los vecinos tenía que ver con el haber llevado un número importante de líneas que antes, por ejemplo, no pasaban por Maipú, La Prida o Santa Fe y San Lorenzo y ahora están concentradas allí. ¿Esto de alguna manera alienta el uso del colectivo, del ómnibus o en realidad está, por otro lado, desalentándolo porque ya las líneas no hacen el recorrido habitual y conveniente? Bueno, la verdad que el impacto de cambiar las líneas fue un impacto importante, nosotros ya lo teníamos previsto, o sea, de las 17 líneas que nosotros estaban trabajando en toda la zona de carriles pasamos a 27 líneas, así que fue un impacto importante. ¿Y se van a incorporar algunas más? No, en principio no en estos tramos, la verdad que cuando uno veía carriles al principio estaba muy desocupado, estaba ocioso realmente en algunos tramos y entendimos necesario reforzarlo, pero ya estaba previsto porque también como es la hipótesis, también uno libera de transporte público calles paralelas a carriles, entonces la situación es que en carriles empieza a expulsar un poco lo que es el transporte privado, automotor, individual, hacia calles paralelas y en esas calles paralelas uno también le da mayor fluidez al quitarle el transporte urbano de pasajeros, que la verdad que hay mucho roce entre transporte urbano, vehículos estacionados, el transporte urbano es de gran porte, estamos cerca del límite de lo que dice la bibliografía para carriles exclusivos, sobre todo en el tramo de Santa Fe que va desde España a Oroño, que ahí es donde tenemos más concentración. Hay otros tramos de carril, como comentaba Maipú, La Périda, que todavía soportaría mucha carga más, no tiene tanta carga, pero en principio la idea no es cargarlo más. Le propongo una breve pausa de la entrevista y después el tema de taxis con las novedades que se tienen desde la municipalidad y también las propuestas de aquellos que son titulares de chapas patentes. Seguimos con Ivana con más agenda pública. Seguimos con el ingeniero Pablo Segueso. Uno de los temas que anticipábamos tenía que ver con los taxis. La municipalidad, la intendente municipal concretamente, propone subir en 300 la cantidad de chapas patentes otorgada por la municipalidad. Bueno, los taxistas no están muy de acuerdo. ¿Cómo tratar de, de alguna manera, que el servicio público sirva para la población, para el usuario, pero a la vez no quitar el trabajo que tanto demandan los taxistas? Bueno, es bastante interesante. Yo creo que hay que hacer una serie de modificaciones estructurales en el sistema, pero creo que la ordenanza nuestra que regula en realidad un 3 por 1.000, o sea que cada 1.000 habitantes 3 taxis, es una ordenanza de otra época, ya tiene más de 20 años y la verdad que esta ciudad ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. Antes Rosario no era una ciudad turística, Rosario no era una ciudad cultural, no estaba ni el casino, ni los shoppings, ni un montón de eventos que pasan hoy en día, ni el tríptico de la infancia. Hay un montón de situaciones que realmente son polos de atracción de gente, no solamente de otras localidades de la provincia, sino de fuera de la provincia. En ese aspecto entendemos que la cantidad de licencias de taxis son pocas, pero el problema también, y en esto concordamos con la visión del sector de los taxistas, es la falta de choferes de taxis. Eso es una realidad. Mire, cuando uno da una licencia del servicio público de taxis, el que toma esa licencia es responsable de poner los choferes. Si yo tomo una licencia y soy un prestador de un servicio público de taxis, yo tengo que comprometerme a manejar yo y conseguir un chofer, o a conseguir por lo menos dos choferes y yo no manejar, digamos. Esa es la situación. De todas maneras, no somos insensibles a esta falta de choferes de taxis. Hemos hecho varios cursos en conjunto con el sindicato y con la Asociación de Titulares de Taxis, y ahí realmente vimos que no es fácil conseguir llenar los cursos. O sea, hemos hecho cinco cursos, hemos ingresado al sistema a unos 250 choferes, pero cada curso hay que buscar, hay que buscar mucho. Los hacemos de 80 personas, 60 personas. No es que largamos el almirso en el diario y vienen 500 personas buscando trabajo. ¿Y el problema cuál es? ¿El bajo salario de los peones de taxi o, como algunos plantean, la inseguridad que se plantea, sobre todo durante el horario de la noche, donde nadie puede conseguir un peón de taxi para que trabaje el horario nocturno? La verdad que la complicación, ese argumento de la inseguridad yo lo entiendo ahora un año y medio atrás. Además, actualmente están faltando taxis día también. O sea, que ese argumento que no había taxi en la noche, bueno, ¿ahí qué fuimos haciendo? Fuimos subiendo el valor de la tarifa nocturna para crear una diferencia y que sea más interesante. Hay gente que está cubriendo la noche y que ya lo tiene por oficio, tiene su conocimiento y le gusta trabajar de noche. Más allá de todos los inconvenientes de inseguridad que conocemos y que hay y que tenemos todas las grandes ciudades, no solamente del país. Y en ese marco, ahora están faltando choferes día. O sea, que ahí el problema es un problema poco estructural de lo que son las pautas salariales del sector de choferes. Realmente lo que establece el convenio salarial son 8.400 fichas, que eso da un sueldo apenas superior al mínimo vital y móvil, bruto, o sea que están 2.600 pesos bruto, o el 30% de la recaudación. Ese 30% de la recaudación lleva a que uno trabaje más cantidad de horas para conseguir un sueldo más o menos acorde para mantener a la familia hoy en día. Entonces, ellos están trabajando 10, 11 horas diarias y el convenio laboral también prevé 6 días laborales y un franco. Están las licencias del personal que son 14 días, puede haber un 5% de ausentismo como está en el sector privado que es muy bajo, son otros 14 días más, también a los taxis hay que hacerle mantenimiento, puede tener algún choque y eso va restando de los 365 días cuando uno ve cuánto puede trabajar en concreto, estamos en 280 días teniendo una serie de previsiones. Y creo que todos esos temas son los que realmente hay que sincerar y ponerlo en una nueva metodología de costos que estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas que empiecen como a poner nuevas pautas de trabajo en el sector. Muchísimas gracias, ingeniero. Fue el ingeniero Pablo Segueso, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario que pasó por Agenda Pública.